10 de la mañana, abrimos el pase lo que pase sin Ernesto Tenemont que está de vacaciones, inmerecidas vacaciones seguramente, vacaciones en una época rara, pero bueno, se lo toleramos, no hay que discutir, además con quien va a discutir si el tipo se fue igual, ¿no? Así que aquí estamos. Bueno, ustedes ya saben que nuestra modalidad es una entrevista, para tratar de pensar un poquito lo que pasa en el país con distintas personalidades. Y hoy le invitamos a Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, vedor en las últimas elecciones en Venezuela, pero es alguien que tiene una historia en la política muy extensa e intensa, ¿no? Unión Cívica Radical, al principio, corregime cualquier cosa, Carlos, bienvenido. Frepaso, en la fundación de Frepaso estuviste, ¿no? Sí, 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 ya pasé más de 30 años. Sí, mirá, ¿no? Impresionante. Y después formaste Solidaridad y Más Igualdad, Ari, ¿no? Sí, mirá, el tema de la Unión Cívica Radical es particular, porque es cierto, yo fui legislador, fui dirigente juvenil allí, pero no por radical, sino por aquel llamado de Alfonsina a un gran movimiento, ¿no? Por eso, cuando eso se fue como desvaneciendo en el tiempo, en la intensidad, y entró en crisis, traté de seguir por una línea que fuera por mi matriz, mi formación política, mi matriz ideológica, que es de izquierda, centroizquierda, democrática, razonable, no maximalista, y entonces siempre tratando de encontrar un camino por allí, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años, casi lo que va de este siglo, de la crisis de los dos grandes partidos, Kirchner rescata al peronismo, porque la verdad que con el fracaso de los dos gobiernos radicales, Alfonsín y de la Rúa, el radicalismo entra en una crisis grande. Fíjate vos que en las últimas horas el propio hijo del doctor Alfonsín se desafilia al partido, y con el menemismo también se había perdido la identidad del primer peronismo, ¿no? Entonces los dos partidos habían entrado en crisis y había que encontrar un camino superador que después terminó fracasando, el frepaso fracasó. Me acuerdo que en los últimos tiempos del frepaso nosotros integramos un interbloque con el ARI, porque en aquel momento irrumpía esta mujer, ¿no? Elisa Carrió, sí, con ideas más parecidas a una dirigente centroizquierda, después cambiando. Y sí, bueno, cambió. Entonces cuando se producen esos cambios, se puede decir, no, acá no puedo estar, ¿no? Cuando empieza a coquetear con Patricia Bullrich y con toda la coalición cívica, todo eso, no teníamos nada que ver con eso. Entonces creo que el kirchnerismo representó esa síntesis. ¿Y te sentís en este momento si te tenés que definir de dónde estás parado? ¿Sería dentro de lo que puede ser el kirchnerismo? Mirá, en primer lugar, el peronismo como memoria histórica del pueblo, ¿no? Es decir, ese tripo de soberanía política, independencia económica, justicia social. Eso es un continente mucho más amplio que un partido político, ¿no? Entonces, primero que nada me siento allí. Y después, sí, el kirchnerismo hizo cosas muy importantes en el país. Pero está bien, pero te sentís para ubicarte cerca de ese sector político. Y sí, sí, sin duda, sin duda, que está representado, bueno, básicamente en este momento por Cristina y también por otras figuras. Pero lo que tiene que ver, más que nada, es por los contenidos tratar de definir, ¿no? Yo, ¿por qué de toda esa búsqueda del centro izquierda terminamos adhiriendo claramente al kirchnerismo hace más de diez años o más todavía? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, esa lucha contra el poder establecido, ¿no? El haber rechazado el ALCA, por ejemplo. El haber concluido la relación con el Fondo Monetario en su momento. El haber recuperado los fondos previsionales. Que hubiera causado el desplome de la economía argentina porque se hizo... A ver, esos son los aspectos positivos. Sí. De los negativos, ¿qué pensás? Porque cuando uno se pregunta por qué Javier Milei es presidente de la Nación, hay que repensar algunas cosas, ¿no? Entre otras, a mi modo de ver, la altísima tolerancia a la corrupción, entre otras cosas. El fracaso en la economía en las últimas gestiones. Y las peleas internas, y yo agregaría también la falta de empatía con algunos problemas centrales que tenía la base electoral del peronismo. ¿Lo registrás? ¿Tenés alguna explicación? Y sí, porque si no sería como actuar con una soberbia que me parece que no es el momento del país. Yo te decía recién, antes de comenzar, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de superar la idea de la intransigencia. Es decir, yo tengo la verdad, entonces, no, no es así. No es así y se han cometido errores. Se han cometido errores. Yo considero que el tema de la corrupción es, ¿cómo te podría decir? Mucho menor y más puntual de lo que se lo ha hecho, de cómo se lo ha tratado mediáticamente. Es decir, a ver, te pongo el símbolo del otro lado. Escavadoras, cavando, tratando de conseguir dinero en la Patagonia. No, estamos de acuerdo. Escavadoras sí, pero tenés a un tipo, el número 2 del Ministerio de Planificación Social, con 3 millones de dólares, entregando plata en un convento. Está bien, si la excavadora es una exageración, que yo estoy de acuerdo, tenés una pintura y una postal. No, mira, puede haber, yo te digo sinceramente, no sigo judicialmente esa situación. Y si lo hay, a ver, Reinaldo, yo tengo 45 años de militancia. No tengo un juicio. Quiere decir que lo que yo pienso de la corrupción, lo testimonio con mi vida. No tengo que hacer una declaración pública ni ponerme un cartelito. Así que eso está descontado. Ahora, cuando, si vos tenés focos de corrupción, lo que tenés que hacer es eliminar la corrupción. No eliminar la institución, ni eliminar las políticas. O con la excusa de combatir la corrupción, combatís a todo un espacio político, a toda una fuerza política. No, está bien, esa es la interpretación política. Entonces, ahí yo, me ha tocado, me ha tocado también ver cómo se ha tratado este tema con similitud en todo el continente. Vos sabés que la escenografía con la cual se lo ha imputado, se lo ha condenado socialmente al presidente Correa de Ecuador, por ejemplo, o el tema de Lula, el tema de Lula. Sí, pero para mí es incomparable Lula con el resto. Lula fue preso por un departamento que supuestamente, un triple que supuestamente le habían dado corrupción, nada más. Digo, no tenía funcionarios con millones de dólares en un bolso y ese tipo de cosas. Bueno, pero está bien, pero escúchame, si hay un funcionario con millones de dólares en un bolso... Igual no te convoqué para hablar del kirchnerismo, ya que salió el tema para este lado. No, pero bueno, tiene que pagar, cada persona tiene que pagar judicialmente por lo que haga, pero después ha habido juicios muy inventados. Yo estoy de acuerdo, yo soy de las personas que tratan siempre de separar la paja del trigo. Claro, sí. No, le cuento a todos los que nos están escuchando, que se van sumando también en YouTube o en la radio, en las aplicaciones. Hablé con Carlos Raimundo la última vez, él estaba en Venezuela como vedor de las elecciones. Y como quedamos ahí en una discusión, pasado el tiempo quería ver que seguís pensando. Yo creo que las elecciones, en mi mirada por lo que vengo leyendo, en Venezuela fueron fraudulentas. Me apoyo centralmente en que todavía no mostró las actas, Maduro que dijo que iba a mostrar, y porque confío mucho en el centro cárter, que confirmó que ganó Edmundo González con el 60% de los votos. ¿Seguís pensando que fueron limpias las elecciones en Venezuela? Mirá, yo lo que tengo hasta ahora es que hubo 10 candidatos, el Consejo Electoral, que es un poder establecido constitucionalmente, pues es que Venezuela por la constitución vigente no tiene solamente 3 poderes como los que tenemos nosotros en el resto del continente, sino que tiene 5 poderes. Al mismo nivel está el poder popular y el poder electoral. El organismo electoral planteó un resultado. La oposición de Corina Machado planteó otro resultado. Frente a esa disputa, el presidente inició un recurso constitucional ante el Tribunal Supremo, que sería la Corte Suprema Nuestra, que tiene una sala electoral. Y allí citó a todos los candidatos, a todos, de los 10 candidatos. Concurrieron 9. El único candidato que no concurrió fue el que había señalado que había habido fraude. Está bien, pero vos tenés, yo te pregunto esto. Maduro dijo, ganamos nosotros las elecciones. Sí. Voy a mostrar las actas. Todavía no las mostró, ¿no es raro? No, mirá, yo creo, yo te lo dije en aquel momento y lo pienso ahora, yo creo que sería terminar y cerrar este tema si se muestran las actas. ¿Y por qué no se muestran? Las actas no se muestran en papel porque es un sistema distinto, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque además el Tribunal Electoral lo tiene, porque el Consejo Electoral lo dio. ¿A vos no ves confiable el Centro Cárter? Porque fue invitado, fue una de las pocas organizaciones invitadas por el propio gobierno. Mirá, hubo cuatro organizaciones, cuatro organizaciones de la misma jerarquía autorizadas como veedoras internacionales. La que yo integré, el OPEIR, es una de ellas. El otro es el Centro Cárter. El otro es una misión electoral de las Naciones Unidas. Y el otro es el CELA, que es otro organismo también latinoamericano. Así que, sí, esa es la opinión del Centro Cárter. Y hay otras, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Juristas tiene una opinión distinta. ¿A vos te parece que fueron limpias las elecciones en Venezuela? Mirá, yo estuve más de una semana en Venezuela. Yo te digo lo que yo presencié, lo que yo vi. Y lo que además me transmiten otros compañeros y compañeras que fueron citadas por el Tribunal Electoral ahora, durante el juicio este que te digo. Y te dicen, veá, primero lo que te dicen es que hay paz social. Que no hay... Pero hay siete millones de venezolanos fuera de Venezuela, Carlos. Sí. El que protesta en Venezuela va preso. Cuando vos ves los informes postelectorales, hay 27 muertos, 1.581 detenciones, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el gobierno hay más, 2.400. Hay 1.780 presos políticos en Venezuela. ¿Eso es paz social? No, no, yo... Los romanos decían, hacemos un cementerio y hay paz. No, 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 pero es que yo no tengo esos mismos datos. Las autoridades y el gobierno no te dan esos mismos datos. Y la Comisión Interamericana. Mirá, a mí me tocó, estando en OEA durante tantos años, me tocó ver cómo funciona la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, lamentablemente, no es lo que fue cuando vino a la Argentina en el año 79. La Comisión Interamericana, por ejemplo, en primer lugar, no elabora los informes en el lugar. Cosa que yo creo que es un error, te digo... Porque, por eso yo te agradezco poder conversar así, de buena fe y respetuosamente sobre todo esto. Porque yo no estoy en una posición extrema de defender lo que creo que no hay que defender. Entonces, te digo cosas que a mí me tocaron hacer estando en OEA. Pedirle encarecidamente al gobierno de Nicaragua, por ejemplo, que tiene que dejar entrar a los organismos de derechos humanos. El gobierno de Venezuela... El gobierno de Nicaragua se ha convertido en una dictadura. Tiene que dejar entrar a los organismos. ¿Para qué? Para que los organismos... Bueno, claro, y lo debería hacer. Por eso yo no soy un defensor in extremis de una cosa si hay una violación de los derechos humanos. Lo que... La manera que yo creo que hay que plantear... Las elecciones, ¿fueron limpias o no fueron limpias? Y la verdad que cuando vos ves que no puedes mostrar las actas, los únicos países que reconocen el triunfo a Maduro hasta ahora son Bolivia, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras, China, Siria e Irán. No, no, muchos más países lo reconocen. ¿La verdad? No, no, no. Más países lo reconocen, pero bueno... El progresismo no contribuye... Yo te pregunto esto de forma general. No contribuye... Porque yo me siento progresista también, ¿eh? A mí me decía, yo te había discutido con Verco y me decía ¿Cómo un ícono progresista va a decir esto? Bueno, yo creo que de alguna manera la visión tolerante con la violación de los derechos humanos, con la violación de los derechos políticos de Venezuela han contribuido al descrédito de las ideas más nobles. Eso es lo que me parece increíble que muchos dirigentes no lo vean. No, no, no. Yo no soy un defensor de la violación de los derechos humanos. Yo lo que planteo es que hay que poner esto dentro de un contexto y ver cuál es el punto de inicio de todo esto y cómo tenemos que desescalar el conflicto y no escalarlo cada vez más. Entonces, la primera cuestión es ¿Hay un bloqueo del principal recurso estratégico del país? Del principal recurso natural. Pero está bien, pero son temas diferentes. No, no, no. Pero esperá, esperá, esperá. Pero dejame desarrollar un poquito. Sí, claro, dale. Porque cuando vos le privás a un país que es muy rico vos le privás... Déjame explicar esto porque esta es una idea personal yo no respondo a ningún interés creado ni nada. Es lo que miro y lo que veo y lo que opino. Vos le privás a un país de sus recursos fundamentales. ¿Por qué? Porque Venezuela, vos sabés que hay un politólogo norteamericano Perry Anderson que dice cuando en los años 70 había dictaduras en toda América Latina no hacía falta que hubiera dictadura en Venezuela porque con el acuerdo de los dos partidos políticos las multinacionales se llevaban toda la riqueza del petróleo. Está bien, no me hagan riqueza de largo porque no vamos a tener tiempo. Ese esquema es en el que interfiere y en el que interviene Chávez. Porque la gente estaba harta de ser pobre en un país rico. Muy bien. Entonces dice los recursos del petróleo son de los venezolanos. Y eso el imperialismo no lo perdona. No lo perdona. Entonces te bloquea. Cuando te bloquea te hace caer el 70% del PBI. ¿Eso qué significa? Pobreza. Malestar. Deterioro del todo de las instituciones. Entonces vos cuando se te van resquebrajando las instituciones estatales eso también interfiere después en cómo se comporta la policía, en cómo formás a los jueces. Es decir, Venezuela es un país bajo asedio. Es un país bajo asedio. Pero ¿justifica, bajo asedio económico, ¿justifica mentir en las elecciones? ¿Hacer trampa? No, es que a mí no me consta que se haya mentido en las elecciones. ¿Por qué? ¿Vos crees que las elecciones fueron limpias? ¿Por qué no muestra las altas? Se lo está pidiendo Lula, se lo pide Petro. Sí. Mirá, Lula y Petro. No se lo pide la derecha en el Mundial. Se lo piden dos dirigentes del llamado progresismo, si querés. Bueno, vos fíjate una cosa. La posición de Brasil, la posición del gobierno de Lula y de Itamaraty, que es toda una fuente de poder autónoma en el sentido de que, más allá de que cambien los gobiernos, Itamaraty sigue siendo un cuerpo con opinión propia y con formación propia. es muy distinta a la opinión del PT, que es el partido de Lula. El PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, reconoció a Maduro como presidente. En definitiva, vos pensás que hay una democracia plena en Venezuela. ¿Qué sería una democracia plena? No sé, con los opositores pudiendo ir a elecciones, donde no se violan los derechos humanos, donde hay libertad de prensa. Pero los opositores pueden ir a elecciones, Reinaldo. Sí, pero si después se las mienten, después se las cambian. Pero a mí no me... No, a mí no me consta que se hayan fraguado las elecciones. ¿Por qué? Porque hubo un juicio donde llamaron a todos... ¿Por qué no pueden mostrar las actas? Mira, acá están las actas de las elecciones. La gente votó esto y acá está. Están los resultados que te da el Consejo Electoral, están publicados en el juicio, en la sentencia del juicio. Yo creo que se la hacen tan fácil ustedes a Milley, a Bolsonaro. No, para nada. ¿Y sí? No, porque vos fíjate una cosa. Hay una... Por ejemplo, hay una candidata que está proscripta. No está proscripta la candidata. Hablando de Bolsonaro. Bolsonaro tiene juicios en Brasil. Si mañana lo declaran culpable y lo inhabilitan políticamente, no puede participar. Y la candidata de Venezuela está inhabilitada porque cometió delitos de traición a la patria. Fueron con otro candidato... Fueron con otro candidato. Fueron con otro candidato y no puede mostrar las actas de las elecciones. ¿Pero por qué te consta que ganó? ¿Por qué te consta que ganó el otro candidato? Porque la organización, una de las organizaciones más serias y que fue invitada por el propio gobierno, que es la Fundación Carter, dice claramente que ganó la asistencia de la posición. Y después, porque el gobierno no muestra las actas, se declaró ganador las tres horas que estaba cerrada la elección y no muestra las actas. ¿Sabés lo que yo temo? Insisto, que Venezuela termine como Nicaragua, ¿no? Nicaragua tuvo ese proceso, terminó invalidando, metiendo presos opositores, se convirtió en una dictadura incluso muy violenta y muy represiva. Y era un dirigente teóricamente progresista. Eso es lo que yo veo. Sí, revolucionario, sí, claro. Bueno, y se convierte en un dictador, se convierte en algo parecido a Somoza. Bueno, yo... ¿Nicaragua también es una democracia? No, 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 yo no digo... Yo lo que no digo es que sea una dictadura. Sí ha cometido abusos, ha cometido abusos, fundamentalmente violando la propiedad de bienes diplomáticos, deteniendo altas personalidades... Seis candidatos a presidente metió preso Ortega. Pero es que no son candidatos, no, no, porque ahí hay una mirada... ¿Vos me decís que Nicaragua no es una dictadura? No, no, yo no digo... Yo creo que Nicaragua es un gobierno soberano que no se alinea con el imperio y que comete abusos. Y que comete abusos. Esa es mi calificación. Y eso lo justifica. No. Que no se alinee con el imperio justifica... No lo justifica. Que torturen gente, que metan preso a personas, que persigan... Pero, Reinaldo, no, 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 no lo justifica. Yo no justifico eso. Ahora, yo te digo... O se está con la democracia o no se está con la democracia, porque la discusión va a ser esta, ¿eh? La discusión va a ser esta en el mundo, ¿no? Pero, está bien, pero yo te digo una cosa. Por ejemplo, entonces, Perú, que ha matado más de 60 personas como consecuencia de las protestas sociales después del derrocamiento de Pedro Castillo. ¿Es una democracia o no es una democracia? Sí, es una democracia, sí. Ah, entonces, donde matan 60 personas... No es lo mismo. Funciona el Congreso, funciona la justicia. Después fue cosa que a mí me gusta o no me gusta, como pasa en todos los países. A ver, no son... Los cinco últimos presidentes no terminaron su mandato. Bueno, está bien, pero se sigue dándose elecciones y nadie cuestiona las elecciones en Perú. Después podemos discutir la derrogación de Castillo, podemos discutir un montón de cosas. Ahora, lo que yo veo, tanto en Nicaragua como en Venezuela, son gobiernos que comienzan de forma legítima y se transforman en ilegítimos por el ejercicio. Vos lo sabés, sos abogado. Hay gobiernos que pueden convertirse después en ilegítimos porque en el ejercicio violan las pautas mínimas de la democracia. Pero es que en el ejercicio, vos cómo justificás, por ejemplo, que el Comando Sur, las fundaciones financiadas por los organismos financieros de los Estados Unidos, te desestabilicen un gobierno. Pero está bien, pero eso no... Entonces vos después le pedís... Pero con ese argumento, haces cualquier cosa adentro, ¿entendés? Es el argumento, haces cualquier cosa adentro. A mí me sorprende porque acá el peronismo perdió por dos puntos y Cristina Kirchner entregó el mandato. Y se terminó el asunto. Reinaldo, cuando las dos elecciones que perdió... Las dos elecciones que perdió el chavismo en Venezuela... En Venezuela se perdió un plebiscito constitucional del año 2007 que no les permitió reformar por segunda vez la Constitución. Y lo perdieron por pocos centésimos. Y lo reconocieron. Seguro no se están escuchando... Funcionan gobiernos... Pero escúchame, funcionan gobiernos estaduales. Manuel Rosales, que fue competidor de Chávez en su momento... ¿Y cuál es la explicación a que no pueda mostrar las actas del resultado electoral? No, porque hay un sistema electoral electrónico que no hay actas de papel como hay acá. No hay telegrama firmado por las autoridades de mesa. Hay un sistema. Ese sistema... Siete millones de venezolanos en el exilio, Carlos. Pero lógico, pero lógico. Siete millones de venezolanos en el exilio. Pero claro, pero por supuesto... Es un drama, es una tragedia. Es una tragedia la que vive Venezuela. Pero claro que es una tragedia. ¿A vos te parece que yo puedo estar feliz de que hayas tantos inmigrantes que además en la mayoría son jóvenes? Ahora, el problema es... Levantemos las sanciones. Permitámosle comerciar. Permitámosle... ¿Y no te parece que elecciones limpias no empiezan a habilitar eso? Si hay elecciones limpias, no se empieza a mejorar eso. Pero yo no tengo por qué dudar del fallo del tribunal electoral. No tengo por qué dudar de ese fallo. ¿Por qué tengo que dudar de ese país y no... A ver, ¿cómo resolvió Brasil la acusación de fraude de Bolsonaro? ¿Cómo resolvió Estados Unidos la acusación de fraude de Trump? Con sus leyes internas. Con sus instituciones internas. Pero hubo elecciones y Bolsonaro perdió y se fue. Esa es la diferencia. La democracia es el que pierde, se tiene que ir. Pero ¿por qué me estás dando por sentado que Maduro perdió? Brasil es un buen ejemplo. Brasil es un buen ejemplo. Pero por eso, ¿por qué me estás dando por sentado que Maduro perdió? ¿Por qué te perdió? Sí. ¿Pero por qué vos decís que perdió? Pero perdió el sistema electoral, lo dijo que perdió. Ahí no hubo ninguna duda. Ahí no hubo cuestionamiento. ¿Qué cuestionamiento hubo al proceso? De un sector muy pequeñito, como pasó en Estados Unidos. ¿A cuál proceso? Un sector marginal de la sociedad. Acá tenés organismos internacionales. ¿Qué organismo internacional cuestionó la elección en Brasil? Ninguno. ¿Qué veedor internacional cuestionó la elección en Brasil? Nadie. El sector más radicalizado de Bolsonaro. Bueno, pero... No es lo mismo. Pero por supuesto, porque Venezuela es un país que tomó un camino independiente de reapropiación de sus recursos. Y está bloqueado. Está bloqueado. Pero una cosa no justifica la otra. No, pero no. Porque vos me estás dando por sentado. Dejemos a Maduro 40 años y ya está. Pero cuando pierda, escúchame, cuando han perdido, perdieron la Asamblea Nacional en el año 2015. Y la coparon después. Y se manejaron con la Asamblea en oposición. Y la coparon después. La eliminaron. Después la eliminaron. Escúchame. Después eliminaron la Asamblea. Reinaldo, Reinaldo, le reconocieron a un presidente. Mirá, el presidente Juan Guaidó... No tengo casi tiempo. Te dejo el cierre a vos. No, pero no es el cierre. No, el cierre de esta charla, porque no tengo más tiempo. Eligieron un presidente de fantasía. Juan Guaidó no tenía territorio, no controlaba nada. Cuando yo llegué a la OEA, la OEA le estaba aplicando sanciones militares a Venezuela. El TIAR. Y te cuento una anécdota. Te hicieron con esta anécdota. En la OEA había un representante de Juan Guaidó. Ese era quien representaba a Venezuela, aunque no tenía ninguna representación. Pero resulta que Venezuela tiene un problema limítrofe con ese quivo por la riqueza del petróleo. Tiene un problema territorial. Que nadie le dio importancia a eso hasta el momento que se descubrió petróleo. Viene el primer ministro de Guyana, porque el problema es con Guyana. Viene el primer ministro de Guyana. Habla y empieza a criticar al presidente Maduro. Y Luis Almagro, los Estados Unidos, dicen... No, porque el presidente Maduro, porque el presidente Maduro, el presidente Maduro. Entonces yo les pregunto, pero digo, entonces, para ustedes, ¿quién es el presidente? Guaidó, que es el que tiene una silla acá al lado mío, o Maduro. Entonces, si el poder... Además, te digo, ¿qué va a pasar? Mirá, se va a transferir el mando. Los países lo van a tener que reconocer. Brasil va a tener que reconocer al nuevo gobierno. Y yo no doy por sentado, como vos, que una persona que pidió la intervención militar de Venezuela... ¿Qué opinión tenés? Sea la que me da las actas... ¿Qué opinión tenés de Bachelet? Porque yo me apoyo en la gente a que le creo, que tiene una historia... Es una persona seria, Bachelet. Es una persona seria. Bueno, dice que hay torturas, violaciones a los derechos humanos. Están descritas con nombres y apellidos en el informe de Bachelet. Bachelet, estás con un gobierno que tortura, encarcela, que impide la libertad política. Si vos me decís que eso es correcto... No, no. Así estamos, insisto. No, Bachelet pudo ingresar... Usted le hace un favor enorme a la derecha. Pero no diga... No, porque no es correcto lo que vos decís. No es exacto lo que... Bachelet hizo un informe, hizo un informe. El gobierno de Venezuela la invitó, reconoció una cantidad de cosas que estaban en el informe de Bachelet. Sancionó a las personas que estaban comprobadas que habían hecho violaciones a los derechos humanos. Y la propia Bachelet admitió mejoras en la situación de los derechos humanos. Yo vi el último informe ahora, eh. Son las dos cosas. Pero si Bachelet no es más alta comisionada. Bueno, el último que hizo... El último que hizo fue cuando era alta comisionada de los derechos humanos de la Nación Unida, que debe hacer 3, 4 años, que ya no lo es. Carlos, gracias por venir. No, gracias a vos. Pero sigamos conversando porque no es blanco-negro la cuestión. Por eso te invité. Por eso te invité. Pero no es blanco-negro. No des porcentado que Maduro perdió las elecciones porque la autoridad electoral llamó a un juicio. Se presentaron todos y el único que no presentó los resultados es el que dice que ganó. Y dice que ganó por el 70%. Reinaldo, es mentira. El Centro Cárter dice el 60%. Mentira. Imposible. Está polarizada la elección. Está polarizada la sociedad. Nadie puede ganar por el 70% ni por el 60 y pico. El Centro Cárter dice el 60%. Pero el Centro Cárter, ¿cómo hace para tener acceso a datos que el propio Consejo Electoral no lo tiene? Bueno, Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la OEA, veedor en las últimas elecciones de Venezuela. Le había prometido yo que íbamos a terminar la discusión esa que charlamos por teléfono la última vez. Bueno. Muchísimas gracias. Ya se viene la inmensa minoría. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11. En Radio con Voz.